es todo lo contrario y alma rosa ella tiene la luna en escorpión aquí entre nos les digo resulta que se ve muy seriecita nombre tiene una mente una mente no tengo mente cochambrosa pero tu mente de escorpión hace que investigues que pienses intensamente me cae muy bien porque ya cuando andas pensando en una cosa resulta que las cosas nada más las pensaste pero no las ejecutaste porque sale el capricornio y ahora